En lo que me corresponde, Mayor Jonathan Estrella, poso a usted, como Comandante de la Compañía de Sucumbíos, a toda la Fuerza Policial, a toda la Fuerza de Tarea Pongal. En primera instancia, pedir disculpas. Pedir disculpas porque nos entristece y nos ofende y afrenta que se pretenda sacar réditos políticos de una lucha del soldado ecuatoriano. Ahora, ustedes son anónimos, sí, porque en ningún momento pretenden recibir esto. Lo hacen con la entrega y el denuedo del uniforme y del amor a la patria. Y nosotros les correspondemos con este abrazo, con este apoyo, y reitero las disculpas del pueblo al escuchar nombres que, de manera descarada, pretenden sacar provecho politiquero de un trabajo patriótico. Nuestro reconocimiento, saludos y abrazos, Mayor Jonathan Estrella.